Y se acuerdan que Pablo dice que el que lo coma sin discernir el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación, se acuerdan de 1 Corintios 11, 27 y en adelante, el que coma y beba de este pan sin discernir, sin descubrir que ahí está Cristo, sin reconocerlo en la fracción del pan, sin estar convencido, no con el intelecto, sino también con el corazón que ahí está Cristo, se traga su propia condenación. 1 Corintios 11, 27 y en adelante, cuando él dice que el que peca contra el pan no peca contra el pan, peca contra el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el pecado? Vamos a escuchar. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Se la coma indignamente. Siga. Que cada uno se examine a sí mismo. Ahí está el detalle. Que cada uno se examine a sí mismo para ver si coordina lo que dice creer con lo que cree, con lo que hace. Que examine, a ver si está de acuerdo lo que usted piensa, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Que examine cada uno. Otra vez. Que cada uno se examine a sí mismo, antes de comer este pan y beber esta copa. ¿Por qué? Porque si come y bebe sin discernir. Ahí está, otra vez. Porque si come y bebe sin discernir. Sin descubrir, sin darse cuenta que ahí está Cristo, a la luz de la fe, haciendo el trabajo que Jesús dijo. El trabajo es que crean. Y el que crea, entonces, tiene vida eterna. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos? Trabajen por el alimento que da vida eterna. ¿Pero cuál es el trabajo? El trabajo es creer, hermanas. Ese es el trabajo que usted tiene que hacer a partir de ahora. Comenzar a creer. No del intelecto. Pase el intelecto al corazón. Pregúntese, pregúntese. Si yo fuera creyente, ¿cómo recibiría a Cristo? Pregúntese. Si yo estuviera convencida que ahí está Dios, ¿cómo lo recibiría? ¿Cuál sería mi gozo? ¿Qué haría después de recibirlo? ¿Qué experimentaría mi corazón? Pregúntese un día. ¿Qué tal que yo creera que ahí está Dios? ¿Qué tal que sería de mi vida? ¿Cómo actuaría con él? Ese es el trabajo que hay que hacer. Pero ese trabajo no lo estamos haciendo ni los curas, ni los obispos, ni las monas. A lo mejor los laicos lo están haciendo, uno que otro. Otros no siguen el ejemplo de los curas. ¿Qué desgracia? La desgracia viene. Es que, otra vez, es que coma sin discernir. ¿Cómo es? Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué pasa con esa mona? ¿Qué pasa con ese cura? Muy o cura, muy obispo, muy mona. ¿Qué pasa con él? Come y bebe su propia condenación. Si esto es verdad, y tiene que ser verdad porque palabra de Dios, entonces aquí está la clave de la crisis espiritual que hay en la iglesia. Entonces, aquí está la clave de por qué tantos sacerdotes abandonan el ministerio, tantas religiosas, y incluso obispos ahorita no han visto en Alemania cómo está la cosa. Que no viven su fe. Pero es que no lo digo yo, lo dice Pablo, siga para que vean. ¿Cuál es la causa? Ahí vienen las enfermedades espirituales. Está hablando. Por eso. Por eso, por eso. Por no reconocer a Cristo a la luz de la fe. Por más bien dejarse llevar por la razón y no por la fe. Por eso. Entre ustedes. Entre ustedes. Dijo Judas. ¿Seré yo acaso, maestro? Por eso, entre ustedes. Hay muchos enfermos y débiles. No me empuje, hermana. Vamos a un espacio. Por eso, hay entre ustedes muchos. Enfermos. Ya, ya. No me hablemos de enfermedades del cuerpo. Estamos hablando de enfermedades del alma. Hay muchos enfermos. Y débiles. Otros, débiles. Ay, no. Usted no ha conocido mojitas así. Ay, no. No tengo ganas de nada. Ay, nada me gusta. Todo me cae mal. Yo no sé qué pasa. Yo creo que me fumaron que da el tabaco. Porque no sé qué pasa. Yo no. Perdí la ilusión. Ya no tengo ganas de nada. Todo me fastidia. Quisieran. Yo creo que me deberían más bien de cambiarme de este lugar. Mándame para otro lugar. Yo sería más feliz. Con otras monas. Porque estas ya no están aguantando. Y aquí yo ya me aburrí. Y débiles. Cualquier tontería. Yo no me quieren. Yo no me quieren. ¿Cuántas cosas vienen? Débiles. Y lo peor. Es lo que viene. Y son muchos los que han muerto. Hay muchas monjas. Muchos curas. Y muchos obispos. Que andan con un cadáver dentro. Espiritualmente ya murieron. Y celebran misa. Y van a misa. Y comulgan. Pero muerto. ¿Por qué? Porque que coma. Y beba. Sin discernir. Se traga su propia condenación. Ahí está la crisis de la iglesia. Y el problema es que no lo vemos. Porque no leemos la Biblia. El problema es que no lo creemos. Porque somos duros de corazón. Para creer lo que dicen las escrituras. Pero ahí está. Y pregúnteme si me importa. Si ustedes creen o no. Yo cumplo con mi tarea. Dios simplemente me ha pedido. Que les predique. Punto. Ya. Que les caiga bien. O que les caiga gordo. Que les caiga pesado. A mí que me importa. Que no hagan caso. A mí que me importa. Que sigan igual. A mí que me importa. Que diga ese cura. Se la fumó verde. A mí que me importa. A mí no me importa eso. Yo no vengo para caerle bien a ustedes. Yo vengo para explicarle. Lo que dice la Sagrada Escritura. Para que ustedes aprovechen este tiempo de gracia. De estar en un convento. Donde ustedes son las siervas de Jesús. Donde son. Diríamos. Jesús es mi esposo. Dicen. Jesús es mi esposo. Jesús es mi amado. Jesús es mi todo. Jesús es mi amor. Jesús. Jesús. Le he dejado todo por Jesús. Si es verdad. Háganlo completo. Entréguense completo. Alma y cuerpo al Señor. Pero vívanlo. La fe. Disfrútenlo. Saboreenlo. Convenzanse ustedes. No busquen que se convenza la que está al lado. Vívenlo tú. Disfrútenlo tú. Antes de morir. Como Moisés. Los otros se quedaban mirando. ¿No se acuerdan que los otros quedaban mirando desde allá? Desde las tiendas de ellos se quedaban mirando. Y era Moisés quien entraba allá. Y estaba sola con el Señor. Cara a cara. Y los otros miraban pero no daban el paso. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Disfrutar esto.